Como que, hablando italiano, no mi piache, nula, no entiendo nada y como que, ¿qué? Él está hablando en la forma en que él admira lo que está haciendo Tony D'Angelo con la familia, los mantiene unidos. Y eso es algo que puede ser ejemplo para otras agrupaciones, yo lo entiendo. Bueno, yo no voy a ser tu consigliere. Pero es mi meca trema. Prefiero. Bueno, es muy serio la cosa. Esto es muy serio porque además lo dijo el Tony al comienzo, esta guadalminga de esta copa, a mí, pero como que he comenzado a quererla. Tiende a sucederle a cualquiera que la porta de repente se da cuenta del significado de la historia y de lo que pesa mentalmente, históricamente, sentimentalmente. Incluso de repente te das cuenta de lo que significa que llegaste a convertirte en el portador de la misma. Y como que no quieres pensar en otra cosa, es en la copa. Y hablando de sentimientos. Nuestro sentimiento con el ex campeón no andar para que se recupere pronto. La siguiente contienda es por la Copa Heretics de NXT. Y será defendida bajo las reglas de la Copa Heretics. Presentando al retador, representando al no-quarter catch crew. Damon Kemp. MQCC. Y su oponente. Representando a la familia D'Angelo. ¿Te acuerdas que dijo el don? Que Luca le está dando información de lo que significa la cláusula de la catch. Representando a la familia D'Angelo. Es el campeón de la Copa Heretics. El don de NXT capiche. Tony D'Angelo. El capiche original. Así que va a ser el verdadero campeón. Contra Damon Kemp. Se acabó la guachafita de la cláusula catch. Vamos a ponernos la pila, que esto es serio. El don puso a su consigliere, Luca Crucifino. A enterarlo de todo lo que tiene que ver con la cláusula catch. Y honestamente, yo no dudé que por un segundo aquí, tal vez. Sí, dieran todos un paso atrás y fuera a Channing Stax Lorenzo. Quien saliera a defender la Copa. Yo no confiaría ni en Adriana. Uno. Ni en Adriana confío. Por eso te digo, Adriana pudo haber dado el paso al frente y la Rizzo. Mira, mira, mira. Cuidado con el cruce fijo. Cuidado, que aquí él llega en la primera caída. Lleva a la delantera. Obviamente. Damon Kemp. Uno, dos. Este muchacho es un gran técnico. Un tremendo técnico. Después de las familias, a dos de tres caídas. Son seis rounds. Claro, está ahí ventaja de campeón. Pero igual esto puede terminar con descalificación. Puede terminar con un puteo de tres, con rendición. Se van acumulando caídas. Y según vaya pasando el panorama, seguiremos viendo cuáles de las reglas aplican aquí o no. Por ahora, un minuto más o menos ha pasado del primer round. Hermoso suplex. Siempre pensé que cuando el don no pudo conseguir el campeonato de NXT en una contienda maravillosa. Debo agregar. Él se iba como a descalabrar, pero no. Se enfocó. Y mirenlo. El campeón de la Copa Heritage. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El de QCC haciendo la suya. Y tiene con el rebote. El don recibe batazo con el centro del pecho. Damon Kemp. Sólido. Seguro, repito, tremendo técnico. Engache uno, dos y no hay tres todavía para la primera caída. Y este reinado está empezando a lucir. Con lo que va a ser para siempre. Oye, que está defendiendo la Copa de verdad con mucho interés. Ciertamente la quiere más de lo que había dicho. Así es el amor. Son 20 segundos de descanso entre rounds, pero aquí vamos. Amigos, ya sabemos cómo el campeón lleva a la delantera. Dice, dice que no Damon. Amigos, esto continúa. Como se han dado cuenta durante los comerciales, se armó una grande al final del round pasado. Vean, 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 vean. Hay que repetirlo. Se descalabraron los contrincantes y sus respectivas compañías. Pero bueno, vamos al round tres. Una a favor del campeón. Si consigue una caída más, retiene su Copa Heritage, su nuevo bebé. Damon Ken. Tiene que hacerlo por él. Ya estamos en el tercer round. La actuación una a cero. Tony, Angelo con todas las de ganar. Oh, qué piso Tom. La buena seguidilla, la buena seguidita. Termina con plancha. Bonita, enganche de pierna. Uno, dos y no hay tres todavía. Hablando de Tony, Angelo con todas las de ganar. Damon Ken. Se va, se va, se va. Uno, dos. Buen paquete. No le da la cuenta de tres. Repito, tiene que hacerlo por él. Tiene que hacerlo por Miles. Tiene que hacerlo por Dempsey. Tremendo técnico, repito. Suplexo en puente. Uno, dos y hay mucha distancia en el cuerpo de Don. Y obviamente no pudo hacerle puente como él quería. Sin embargo, lo logra hacer. Un poco más difícil, pero la cuenta, sin embargo, no lo favorece. Tony, Angelo defendiendo su recién ganado. Increíblemente ganado. Puesto de campeón de la Copa Heritage. Ya lo ha dicho él mismo. Antes como que, a mí me interesaba. Ahora he comenzado a verla bonita. Con buenos ojos. Bueno, se dio cuenta del premio que tenía en la mano. ¿A quién no le pasa? Lo cual llegó como que de una manera analítica al combate por la Copa, más que por la pasión que caracteriza a aquellos que la persiguen. Precioso y no nos cuenta, otra vez el puente, ¿viste? Es que el don es difícil. El don es muy duro. Es un hombre de buen tamaño, de mucha fuerza, muy fornido. Y que sigue aguantando, no importa. O sea que aquí no se resta un minuto del tercer round. Otra vez el suplex, por eso le cuesta hacer el puente. Si hubiese hecho el puente mejor en una de esas ocasiones, esta es la tercera que lo intenta. Creo que le hubiera favorecido la movida para conseguir una primera caída a favor. Lo repito. El don es un hueso duro de roer. Y lo que no hace legalmente, la maña lo logra. Tremendo lazo con los brazos que tiene ese hombre. Fueron, uh, impactos, impactos para Demos. Llamas al enganche. Una variante de estómago contra estómago. Mira esto, mira esto, enterito. Yo pensé que estaba cansado en el tercer round, no lo olviden. Podría llevar dos consecutivas limpias, pero se está acabando el round. Uh, 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 eso sería Garrafal para NQCC. ¡Oh, qué hermosa! ¡Vamos de una, uno, dos y... Uh, 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 uh. ¡No puede ser por un segundito! Hubiese logrado, ¿eh? Hubiese logrado una caída. Un segundo miserable. Lo siento, Damon, no es el momento de llorar al respecto. ¡Qué lástima! Muy cerca. Hubiese empatado la contienda. Todavía no puede ni llegar a la esquina realmente. Tony Di Aya. Pero es que esa estrella final. Por la derribada de Romero fue maravillosa. Está esperando la campana. Tengo quien tiene que aprovechar. Y a ver si Tony Di puede darle más a esto. ¡Se tambalea! ¡Se tambalea! ¡Qué qué! ¡Dios mío! Corrope el pino. ¡Se va! ¡Se va! ¡Uno, dos y tres! ¡Lo engañó! ¡Lo engañó! Se dijo que estaba perdido, pero estaba realmente hallado. Hallado, mirale los ojos. Todavía está perdido, pero no va a aprovechar la situación. Muy bien el ganador. Y todavía campeón de la Copa Heritage. Oye, pero me cuesta que Damon ni siquiera logró una caída a favor. Yo no sé cómo Charlie va a manejar esta situación porque se les complica si quieren recuperar esa Copa Heritage. Vean esto, increíble. Hace una rueda maravillosa en la derribada de Bomberos. Y vean, por un miserable segundo. Un miserable segundo no se le niega a nadie. Y así, con este rompeespina portentoso, el don de NXT sigue peinando como campeón de la Copa Heritage. Copa en alto. Y ahí campeón de la Copa para rato. ¡Santaacea! ¡Gracias! En contente. ¡Gracias! Gracias.